... Ayer el presidente del gobierno, en una entrevista en Televisión Española, aseguró que está dispuesto a volver a hacer algo que dijo que no había hecho nunca. Dijo que está dispuesto a pactar con quien sea, con nacionalistas, con radicales, y lo aseguró después de haber dicho que jamás ha pactado ni con separatistas ni con radicales. La verdad es que la situación espaciotemporal de Pedro Sánchez es lo que marca una situación política en la que, por otro lado, Ciudadanos insiste en que jamás pactará, no ya con Pedro Sánchez, sino con el PSOE general, algo que Pablo Casado dice que no se cree. En fin, así están las cosas en un panorama político en el que Vox cada vez va ganando mayor presencia. Hoy mismo hemos conocido otra encuesta de Telemadrid que, de cara al gobierno de la Comunidad de Madrid, asegura que Vox va a tener una importante presencia, que PP y PSOE están técnicamente empatados y que Ciudadanos, al final, será el que marque el fiel de la balanza para dar el gobierno hacia un lado o hacia otro. Nos ocuparemos de todo este asunto mientras seguimos con el juicio por el intento de golpe de Estado en Cataluña. Hoy Jordi Turull ha tenido que ser reconvenido por el presidente de la sala, por lo general Marchena, que me ha dicho que basta de hacer mítines políticos y que se limite a contestar a las preguntas que le hace la acusación y la defensa. En fin, asuntos varios de los que nos ocupamos hoy en Distrito Televisión, así que bienvenidos a Los Intocables. ¡Muy buenas noches! Pueden ustedes sintonizar Distrito Televisión en las frecuencias 45 y 57 de la TDT de Madrid o, si lo prefieren, pueden verlos desde cualquier lugar del mundo a través de Internet. Cuentan para ello con dos direcciones, tv.eldistrito.es y distritotv.es. Ya saben que nos pueden encontrar también en YouTube, en el Distrito TV, en Twitter, arroba Los Intocables TV, en Facebook, Distrito TV, y si lo desean, mandarnos sus opiniones a través de WhatsApp, en el teléfono 669-7286-73. En fin, de inmediato entramos en materia, pero si antes me lo permiten, quisiera hacerles una pregunta. ¿Llegan ustedes a fin de mes? Si no es así, ya saben que en Anticipos Alcalá tienen la solución a sus problemas. Con más de un millón de microcréditos concedidos, han solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En Anticipos Alcalá pueden resolver sus preocupaciones de liquidez. Así que llame ya al teléfono gratuito 900 494 431 y consiga hasta un 50% de descuento en sus intereses, sin esperas, sin papeleos y sin sorpresas. Llame ahora, ahora mismo si lo desea, al 900 494 431 o entre en la página web www.prestamosalcalá.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Y ahora sí, para abordar los asuntos que hoy nos ocupan, les presentamos ya a las personas que nos acompañan en la Mesa de Los Intocables. Esta noche con nosotros, Roberto Centeno. Don Roberto, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal, cómo estamos? Estupendamente. Le veo en plena forma, ¿eh? A ver qué nos cuenta hoy. También, Fran Trejo, ¿cómo estás, Fran? ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Con nosotros también, Juan Carlos Bermejo. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenas noches, don Javier. Nos tiene usted que contar muchas cosas de Ciudadanos, ¿eh? Creo que sí. A ver cómo está el tema de las primarias. Ha sido un día hoy interesante. A ver qué nos cuenta. Y don César Sinde, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, don Javier. Bueno, pues si hoy me lo permiten, quisiéramos empezar hablando de una novedad editorial. Queremos presentarles un libro. Se titula Manual de Resistencia y es del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Bueno, en realidad está escrito por otra persona, por Irene Lozano, pero que dice que sí, que lo ha escrito ella, pero que el libro es de él. Lo curioso de este libro es que cuenta muchas cosas. Entre otras, la primera decisión que toma un presidente del gobierno. Y ustedes se preguntarán, cuando un presidente del gobierno llega al Palacio de la Moncloa, ¿cuál es la primera decisión que toma? Algo seguramente trascendental. Esto me recuerda hace una serie de años, cuando yo entrevisté a Leopoldo Calvo Sotelo, años después de que él hubiera sido presidente del gobierno. Recordarán ustedes, cuando en el intento de golpe de Estado del 23F del 81, finalmente fue investido. Cuando años después le hice una entrevista y le pregunté, don Leopoldo, ¿usted cuándo llegó a la presidencia al gobierno? ¿Qué fue lo primero que se encontró en la presidencia? ¿Qué fue lo más destacado? Y él me dijo, mire usted, don Javier, llegué a la presidencia, un Ujier me acompañó a mi despacho y me mostró la caja fuerte. Y yo dije, ¿qué secretos de Estado contendrá esa caja? Que la abran. A lo que el Ujier contestó, presidente, no tenemos la combinación, no sabemos cómo abrirla. O sea, entonces no tuvo más remedio que llamar a un cerrajero, que desterrajara la caja, que la abrieron y cuando finalmente consiguieron abrirla, el presidente se aproximó, la abrió, vio que estaba totalmente vacía y que únicamente contenía un pequeño sobre. Cogió el sobre, lo abrió y en el interior encontró un papel y ¿sabe usted lo que contenía? La combinación de la caja fuerte. Eso me lo contó Leopoldo Calvo Sotelo, lo cual me llamó poderosamente la atención. Pensé, bueno, qué cosas tan paradójicas puede deparar el primer día de un presidente del gobierno de la Moncloa. Hasta que hoy, ya en las librerías, hemos visto este libro, Manual de Resistencia, en el que hemos leído la primera decisión tomada por Pedro Sánchez cuando llegó a la presidencia. Fue cambiar el colchón y pintar la habitación del Palacio de la Moncloa. Sorprendente. ¿No, don Roberto? Bueno, de este votarate guerra civilista y traidor, uno puede esperar cualquier estupidez. Lo increíble es que el daño, lo que sí ha conseguido, es un auténtico récord, y luego hablaremos de ello, de desastre económico y político en los ocho meses que ha estado al frente del gobierno y al cual creo que no volverá jamás. A no ser que el pueblo español haya enloquecido, pero espero que no vuelva jamás. Al frente del gobierno, el que dice que no ha hecho una serie de cosas que ha hecho... Vamos a ver, vamos a empezar ya a poner las cosas en su sitio. Ayer en Televisión Española, Pedro Sánchez concedió una entrevista en la que aseguró que está dispuesto a volver a hacer algo que ha dicho que jamás ha hecho. Es decir, que está dispuesto a pactar con quien sea, incluidos separatistas y radicales, después de asegurar que él jamás ha pactado ni con separatistas ni con radicales. Ha habido un acuerdo con los independentistas. Lo que quiero decir con esto es que nosotros lo que hemos hecho semanalmente en los proyectos de ley, en las iniciativas que el gobierno ha llevado al Congreso de los Diputados, ha sido pactar con todos y cada uno de los grupos parlamentarios, a izquierda, a derecha y también, lógicamente, con las fuerzas independentistas. Lo importante yo creo que en esta campaña electoral no es que digamos con quién vas a pactar o con quién no vas a pactar. Me parece que lo importante es primero demostrar y trasladar a los españoles qué proyecto de país tenemos. Pero al menos no cierra la puerta a esa posible alianza o contar con los apoyos de los independentistas a partir de mayo. Pero como tampoco me cierro a entenderme con Ciudadanos, con Podemos o con el Partido Popular en múltiples cuestiones, como hemos hecho durante estos últimos ocho meses, si es que lo que necesita el país es unirse. Pedro Sánchez, sin lugar a dudas, en su salta, Fran. Diciendo sí, no, ni todo lo contrario. No, ni en blanco ni en negro, pero lo que nos ha demostrado a todos los españoles y a cada uno de los que estamos aquí es que es un mentiroso patológico y compulsivo. Vamos a ver las barbaridades que dijo el otro día desde la mesa del gobierno, desde el Palacio de la Moncloa y las que le escuchamos ayer en la noche en la entrevista que concedió al ente público. Lo primero donde tenemos que reparar es en el tono del presidente Sánchez, un tono mansurrón y como de niño bueno se le nota perfectamente que está mintiendo. Además miente descaradamente y no le da vergüenza, porque hace dos días se estaba desdiciendo de sus compañeros de gobierno, aquellos que le apoyaron en la moción de censura, y ayer mismo decía que volvería a pactar con ellos. Claro, dice, no, si yo he tendido la mano a izquierdas y a derechas, no sé qué entenderá por derechas, quizás el PDCAT o la burguesía vasca, probablemente sea eso, entre otras cosas. Pero luego si entramos ya en materia, pero además en materia de la de verdad, pues lo que podemos ver es que en estos ocho meses o casi embarazo que ha durado este petulante gobierno, nos han dejado una deuda tremenda y nos han seguido mintiendo, porque el otro día hablaba de una agenda social y es que a mí me daba la risa de la agenda social que estaba comentando el presidente del gobierno. Hablaba de que habían subido las pensiones. Coño, han subido las pensiones con los presupuestos generales de Mariano Rajoy, donde estaba contenido esa subida. Ahora, que habían subido el salario mínimo interprofesional, no nos mientan, ustedes lo han impuesto por real decreto prácticamente. Bueno, bueno, luego hablamos ya de ese balance que ha hecho y no solo eso, sino de lo que pretende hacer antes de disolver las cámaras. Bueno, es terrible, no, y lo que va a hacer una vez las cámaras disueltas, según ha dicho la portacoz del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados. Pero de momento, en lo que se refiere a pactos, de lo que estamos hablando, bueno, ya saben ustedes que Ciudadanos ya ha dicho que no piensa pactar. Hoy lo ha reiterado Lorena Roldán, que es senadora de Ciudadanos, después de que lo hayan dicho el propio presidente Albert Rivera, todos sus portavoces. Primero dijeron que no pactarían nunca con Pedro Sánchez y luego ya ayer aclararon que ni con Pedro Sánchez ni con ningún PSOE. Insisten en ello. Bien, nosotros ayer, como ya anunciamos, la ejecutiva del partido tomó la decisión por unanimidad de no pactar después del 28A ni con el Partido Socialista ni con Sánchez, que al fin y al cabo es lo mismo, el Partido Socialista del señor Sánchez, porque evidentemente no podemos pactar con aquellas personas que se han puesto, se han arrodillado ante aquellos que quieren liquidar nuestro país y que han cedido durante estos nueve meses a todo, todas las exigencias, ese documento de 21, exigencias vergonzosas que el señor Torra presentó. Por tanto, nosotros ya hemos manifestado que evidentemente lo que interesa es que el señor Sánchez ocupe la silla de la oposición, a ver si desde esa silla puede reflexionar sobre todo lo que ha hecho durante estos nueve meses en los que ha abandonado y desamparado a millones de catalanes. Como ven, en Ciudadanos han sido muy claros, señor Bermejo, han sido ustedes clarísimos. ¿No van a pactar con Pedro Sánchez? No, porque si nos vamos al entorno clínico, Pedro Sánchez demuestra un claro comportamiento bipolar. Hemos conocido dos Pedro Sánchez. Aquel que, honestamente, de forma admirable, se enfrentó al aparato de su partido, demostró una coherencia con el no es no a Rajoy, se fue, volvió, ganó unas primarias, es decir, eso realmente admirable. Y también admirable el propósito de crear un gobierno de progreso y con Ciudadanos, ¿no?, que luego fracasó porque no obtuvo en 2016 el apoyo necesario. Pero ahora hemos conocido otro Sánchez. Un Sánchez totalmente desequilibrado, un auténtico incompetente dentro de la faceta de presidente del gobierno. Pensábamos que Zapatero, que había dejado el listón muy bajo, Rajoy pasó por debajo. Pensábamos que Rajoy lo dejó bajo, pues Sánchez ha pasado por debajo. Entonces, Lorena lleva razón. No podemos dar la confianza a Pedro Sánchez porque ha demostrado ser un incompetente y, además, todavía pretende gobernar, obtener los apoyos con los que quieren destruir España. ¿Por qué ustedes en Ciudadanos ahora dicen tan claramente que no van a pactar, no solo con Pedro Sánchez, sino con el PSOE, antes de las elecciones, cuando todo el mundo suele esperar a los pactos postelectorales? Bueno, yo creo que lo estamos diciendo porque estamos haciendo un llamamiento al votante de izquierda, de centro izquierda. Estamos diciéndole, señores, si ustedes quieren que haya un gobierno que respete la ley, que defienda a todos los españoles por igual y que tenga políticas progresistas, pues su opción es Ciudadanos. Olvídense del Partido Socialista y no nos obliguen a negociar con el Partido Socialista, porque ya ha demostrado, el Partido Socialista ha nombrado un secretario general. Y que yo sepa, salvo algunos jubilados, como Alfonso Guerra o alguien así, que se ha sublevado un poco y han puesto un poco el resto, parece que le hacen el caldo gordo a Sánchez. O sea, parece ser que no les importa. Entonces, ¿están ustedes reivindicando su puesto en la izquierda en el lugar del Partido Socialista o su puesto como apoyo al Partido Popular? No, no, nuestro puesto en el lado del centro izquierda, por supuesto, que es el origen de Ciudadanos. Y en el centro derecha, por supuesto. O sea, que están ustedes dando la razón a cuando en el PP dicen que quien quiere que goberne el PP, que vota el PP, que no cuente a Ciudadanos pensando que luego van a apoyarle. No, es que lo que le decimos, igual que decimos al votante del PSOE que se olviden de un señor que quiere traicionar al país, también decimos al votante del PP que se olvide de votar a un partido que está corrompido hasta el tuétano. Esa es la realidad. Entonces, nosotros queremos ganar las elecciones y las elecciones se ganan con 11 millones de votos que son los que están en el centro izquierda y en el centro derecha. Con eso se ganan. Pues ya lo saben. Bueno, desde las últimas 24 horas, en Ciudadanos no hacen más en que insistir en que no van a pactar ni con Pedro Sánchez ni con el PSOE. Lo cual, bueno, ¿cómo se interpretaron en el Partido Popular? Pues Pablo Casado dice que no se cree nada, que Ciudadanos ya, a fin de cuentas, en el 2015, ya hizo el abrazo famoso del oso y que no tiene por qué creerle. Bueno, pues la hemeroteca de Ciudadanos, bueno, pues que en el año 15 pactó con Sánchez después de haber dicho que no iba a pactar con él y además no solo pactó con él, sino que pidió a Pablo Iglesias que apoyara ese pacto del abrazo para echar a Rajoy. Eso era el 2015. Y luego en Andalucía ha estado cuatro años con Susana Díaz. Y luego el otro día su portavoz nacional, en un periódico, dijo que pactaría en la izquierda o en la derecha. Es decir, a nosotros no nos preguntan si vamos a pactar con Sánchez, porque somos creíbles, porque la gente sabe que con Sánchez no vamos a pactar. Bueno, pero Sánchez acaba de decir que no descarta, que podría pactar también con ustedes. Ya, pero nosotros hemos dicho que a nosotros no nos pregunta. Él puede decir lo que quiera. También decía que no iba a pactar con los independentistas y le hemos pillado con el carrito del helado. Pablo Casado no se cree Ciudadanos. Señor Sintes, ¿usted a quién se cree? Hombre, desde luego Ciudadanos no ha cumplido su palabra en cuanto a materia de pactos electorales. No solamente con el PSOE que ha recordado ese total, que ha recordado Pablo Casado en ese total. Es que el propio Albert Rivera dijo que jamás apoyaría una investidura de Mariano Rajoy y la acabó apoyando. Entonces, aquí a cada uno lo suyo. Entonces, para mí el mérito de un político está en cómo cumple la palabra que da y en cómo cumple lo que dice que no va a hacer o lo que va a hacer y finalmente lo hace. Esa es la clave. Yo no tengo la culpa de que Albert Rivera dijera jamás apoyaremos una investidura de Mariano Rajoy y decía al Partido Popular que nombrase otro candidato y el Partido Popular le recordaba que su candidato era Mariano Rajoy, que el que había ganado las elecciones por dos veces, además, era Mariano Rajoy y finalmente luego le apoyó. Aparte de lo de Pedro Sánchez, que también es cierto, que también dijo Albert Rivera en campaña que no apoyaría una investidura tampoco de Pedro Sánchez y al final lo pactó. Yo creo que lo más exacto sería que los diferentes líderes políticos dijeran, nosotros pactaremos en función de un programa electoral y nos dejamos de nominalismos y miramos el interés común y en función de las propuestas que tenga cada partido y del encaje de esas propuestas y de la no contradicción de esas propuestas y de que podamos conformar un programa de gobierno que sea coherente y que unas medidas complementen a las otras y no se convierta esto en, como no hay mayoría, en un conjunto de medidas inconexas que unas provocan unos efectos y otras provocan otros, que es al final lo que acaba pasando cuando no hay mayoría, lo que ha pasado, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, donde el Partido Popular, al no tener mayoría absoluta, pues muchas veces perdía votaciones que suponían incremento de gasto del presupuesto cuando, por otro lado, el gobierno autonómico tenía unos compromisos fiscales y unos compromisos de ingresos, con lo cual se descuadraba completamente la situación. Entonces, claro, si obligas al gobierno, a un gobierno sin mayoría, a aprobar una serie de medidas que suponen más gasto cuando ya se ha aprobado unos determinados ingresos, le estás obligando a generar déficit. Y ese es el problema de fondo en el que nos encontramos con estas aritméticas parlamentarias tan volatiles y tan inestables. Bueno, si me permites, si me permites, quiero explicar un poco porque la gente, lo has dicho, naturalmente, pero quisiera profundizar un poco más, porque lo que ocurrió, señoras y señores, es que el guerra civilista y traidor Sánchez se montó, porque para eso es el dueño del chiringuito, un mitin preelectoral en el telediario de la noche de la 1. Y, señoras y señores, es que le salió el tiro por la culota, porque es que el tema le salió desastrosamente mal a este imbécil. Bien. Gracias a quién? Gracias al entrevistador, un señor que yo sinceramente no conocía. El señor Franganillo. Carlos Franganillo. Es un buen periodista, es un buen profesional. Que fue el antiguo corresponsal de televisión. Correcto. Intentó hacerlo bien, pero al final supongo que pesaba más la casa. Pero lo cierto y verdad es que este señor Franganillo, que supongo que hizo lo que hizo pensando en que a este señor le quedan dos telediarios, me refiero a Sánchez, porque si no, no lo hubiera hecho, porque desde luego este está fuera ya, con un pie fuera, es evidente. Porque qué hizo Franganillo? Vamos a ver. El guerra civilista y traidor de Sánchez iba a hablar, no de su libro, iba a hablar de su agenda, que él llama social, que es su agenda clientelar. Luego hablaremos con números lo que esto significa cuando hablemos de lo que va a hacer ahora con los 900 millones estos. Sí, en el tiempo de descuento. Y entonces, este señor, el entrevistador, le llevó a un terreno al cual no quería ir, pero que acabó enfangándose en él, que es a todo el tema catalán. Fíjense si es miserable este tío, me refiero a Sánchez, al guerra civilista y traidor Sánchez, que llegó a comparar su inaudita traición en su negociación con el nazi supremacista Torras, que en cualquier otro país estaría en la cárcel, porque yo no entiendo cómo el señor Torras no ha sido detenido y procesado, no lo entiendo. Bueno, pues pactó con él nada más y nada menos que la destrucción de España, como saben. ¿Y saben lo que dijo el tío? Dice que esto era lo mismo que los pactos de la transición. Pero, hombre, pedazo de traidor. ¿Cómo que es lo mismo pactar la destrucción de España con el supremacista y nazi de Torras, un totalitario, que persigue a muerte con tu dinero, vamos, con el dinero de los españoles que tú le das y con tu permiso a todos los catalanes que son más de la mitad que no piensan como él? No tiene vergüenza. Pero luego, la verdad es que es un mentiroso compulsivo en todo. Y dice, y con esto termino, bueno, el resumen fue que Fran Ganillo le llevó al tema catalán y ahí fue donde totalmente naufrago, porque al final, como has dicho muy bien, lo que ha dicho, y eso es lo que tienen ustedes que tener muy claro, es que va a pactar con los separatistas, con los filoterroristas y con los comunistas. Pero no solo eso, don Roberto, es que fue la constatación de su constante contradicción, decir sí a una cosa y todo lo contrario minutos después. Fue tremendo aquello. Bueno, pero vamos a ver, yo diría que el que no quiere darse cuenta de que este miserable y este traidor está dispuesto, porque el manual este de resistencia que deberían llamarle el manual del trepa, porque es un manual de una persona sin vergüenza y sin honor, capaz de vender a su propia madre con tal de llegar al poder. Bueno, es que el que no se dé cuenta de que está dispuesto a vender España y a destruir España, no hay por dónde cogerlo. Hombre, que diga este miserable que lo que necesita el país es unirse y nos quiere imponer por ley la memoria histórica del Frente Popular de los chequistas y de los asesinos, dividir a media España, sacar a Franco del Valle de los Caídos, porque a Franco les podrá caer bien, mal o regular, pero Franco no hizo la guerra civil solo, la hizo con media España detrás y si saca a Franco se va a enfrentar a esa media España, cosa que Ciudadanos y el PP como usted bien sabe, don Roberto, ya se cruzan apuestas para saber quién sale antes, si Sánchez de la Moncloa o Franco del Valle y ya veremos quién gana esas apuestas. Nada más una cosa, los frailes del Valle están teniendo un valor impresionante porque han dicho que no sale de allí, lo cual le obliga a profanar una basílica. Están en posesión de la verdad y Dios está con ellos, no le quipo a dudar. En fin, por cierto, Fran Ganillo, buen trabajo, hiciste una gran entrevista teniendo en cuenta la dificultad de tratarse de la televisión pública. No sé si tenéis algún comentario en la entrevista. Yo quería decir traidor y además analfabeto. No se puede comparar los pactos de la Moncloa a los que estaba refiriéndose Roberto con lo que hizo él en Pedralbes, pero al final y aquí de la cuestión de las próximas elecciones está en llevar a los medios y a la opinión pública el tema catalán porque si no llevamos ese tema es posible que vuelva a reeditar el pacto de gobierno y lo que está buscando con estas elecciones es legitimar la ilegitimidad del actual gobierno. Es decir, tiene un gobierno legal pero desde mi óptica y desde la de muchos otros como yo no legítimo. Pues lo que está buscando él es legitimar. El uso de medios lo hemos visto hace dos semanas utilizó al mismo presidente de la agencia EFE que anunció las elecciones para el 14 de abril, después empezaron con los desmentidos y demás. El otro día el Consejo de Ministros ayer la televisión pública pero es que a cualquier acto y si observamos los que han ocurrido ayer y hoy a lo largo del día en todos los que ha estado presente el presidente del gobierno los medios públicos han estado más tiempo con el presidente del gobierno y estando en acción de mitin que con el resto de los políticos de la oposición. Una cosita al hilo de lo que comentaba Juan Carlos Bermejo hace un momentito. Es curioso tu opinión o la opinión de Ciudadanos sobre Sánchez pues es la misma que tiene Sánchez de vosotros. Lo ha dicho esta mañana muy alto y muy claro no es que yo comparta ideas con el presidente del gobierno pero en algunas ocasiones hasta podemos llegar a coincidir un poco. Yo creo que esa indecisión que tiene no tanto Ciudadanos o alguno de los varones de Ciudadanos como el mismo Tony Cantó que ha reconocido a lo largo del día de hoy que él jamás pactará con el Partido Socialista Valenciano es quizás algo que le hace falta a Albert Rivera le hace falta tener un poco más cuerpo tener más carácter de político y bueno pues cuando diga aquí estoy que estoy aquí que no esté contigo pero sin ti y que ahora baile con este y luego con el otro es decir lo que no podemos hacer es que tenemos un programa en el que somos de centro izquierda cuando vemos que eso nos puede afectar a la imagen y a la reputación tan de moda en vuestra formación como en cualquier otra lo eliminamos del programa nos llamamos liberales ahora nos nos acostamos intentamos acostarnos con Sánchez como no nos mola nos acostamos con Rajoy a ver Juan Carlos bueno quizás yo he sido uno de los más decisivos dentro del partido en este asunto incluso pues yo creo que lo insisto el nacimiento de Ciudadanos fue la la socialdemocracia catalana y sobre todo el el basta ya de de la influencia nacionalista porque allí sabíamos sabían muy bien no yo no vivía allí sabían muy bien lo que se vacinaba que es lo que estamos viendo ahora y todo ese espíritu del movimiento ciudadano es el origen de Ciudadanos como partido ya nacional Albert Rivera es la persona que toma las decisiones en el partido y y antes decía César es que quería no querían pactar con Rajoy pero le dijeron que era el candidato es que igual estamos equivocando las fechas vamos a ver en las primeras elecciones de diciembre de 2015 fue cuando nosotros le invitamos a Rajoy a que se fuera y negociar con el PP antes de negociar con el PSOE y fue Rajoy el que no se quiso apartar porque estamos hablando de la persona del Luis Sefuerte y el de la contabilidad B y entonces como además Rajoy no se postuló a la investidura pues se intentó hacer otro gobierno que repito fracasó pero luego los españoles votaron en junio otra vez y entonces decidieron que había que hacer otra cosa distinta y entonces para intentar sacar adelante un gobierno la única posibilidad que había era pasar por el Partido Popular no había otra no había otra aritmética posible y yo no estaba nada contento con esa con esa aritmética y cuando Rajoy nos traicionó y no recurrió la decisión de la mesa del Parlamento para formar el gobierno golpista en la primaria del 2017 yo opiné que había que romper con Rajoy en ese momento hace un año en estas fechas teníamos que romper en ese momento pero bueno las personas que dirigen los partidos toman decisiones y no son fáciles y a día de hoy Ciudadanos Ciudadanos ha hecho mucho más bien que mal a la sociedad y va a seguir y va a seguir haciendo mucho más y por concluir cuando has citado lo de los pactos en la Comunidad de Madrid que eso es lo que lo que ha supuesto es que en los plenos se hayan aprobado cosas en contra del gobierno del Partido Popular vamos a ver en los plenos se aprueban mociones o proposiciones no de ley básicamente y leyes también no no sí pero leyes muy poquitas muy poquitas pero proposiciones no de ley y mociones que luego el gobierno no ejecuta ninguna por lo tanto no suponen gasto alguno al contrario lo que ha hecho Ciudadanos es impedir por ejemplo que si privatizara el canal de Isabel II y hoy probablemente todos los de la operación Lezo estarían por ahí paseándose por su casa y te voy a decir más y no estoy yo contento con todo lo que se ha hecho porque podíamos haber hecho mucho más porque tenemos la sartén por el mango pero que haya aparecido Ciudadanos en la Comunidad de Madrid por lo menos ha devuelto parte de las instituciones a los ciudadanos y hemos conseguido despolitizar en parte no del todo no del todo lo haremos cuando yo gane las selecciones en la Comunidad de Madrid si los afiliados de Ciudadanos me dan ese honor eso ahí completaré la despolitización total pero hasta entonces Ciudadanos igual que en su día UPyD fueron cosas buenas para España no malas pues hombre tal y como se ha reformado por ejemplo la ley de la Comunidad de Madrid que da soporte al ente público de Radio Televisión Madrid ahora se ha convertido como muchos le llaman en la sextilla con lo cual despolitizado según desde qué perspectiva se mire porque claro Tele Madrid ahora mismo está sus informativos su línea editorial hasta su estética es que parece la sexta vis y eso es gracias a los cambios normativos que se introdujeron en la Asamblea de Madrid para conformar el nuevo ente público y eso es fruto además de esa visión donde ahora mismo la izquierda editorialmente está controlando Telemadrid y eso es gracias en mi opinión a esa labor que hizo Ciudadanos de pactar esa ley tan sui generis y luego al final con ese equipo directivo que se ha nombrado y respecto al canal de Isabel II veo con preocupación por otra parte que Ciudadanos le parece mal que se dé cabida a la sociedad civil en la gestión de la infraestructura pública privatizando o liberalizando o incluso dando entrada al capital privado en el canal de Isabel II yo no entiendo en qué por qué norma suprema dogma de fe o similares no podemos tener una colaboración público-privada en el canal de Isabel II pero para hacerlo bien no para venderlo a migotes sino para que a lo mejor la gestión sea más eficiente para que los costes disminuyan etcétera etcétera a mí no me escandaliza en absoluto que se abra a la gestión privada o que se abra a la cooperación público-privada determinadas infraestructuras como es el canal de Isabel II cuando por otra parte en muchos casos se ha visto que esa cooperación público-privada bien hecha eso sí bien hecha da muchos beneficios es claramente satisfactoria perdona hagamos un paréntesis que has dicho una cosa muy importante y además de la que he sido testigo lo que dices de privatizar las actividades públicas puede estar muy bien en teoría pero yo personalmente he vivido las privatizaciones de las grandes empresas públicas españolas yo era consejero delegado de una de ellas que era de la CAMSA lo que ha ocurrido lo que ha ocurrido cuando se han privatizado las grandes empresas públicas españolas te estoy hablando de empresas petroleras te estoy hablando de la telefónica te estoy hablando de las eléctricas te estoy hablando de las joyas de la corona lo que ha ocurrido han sido dos cosas primero se han vendido por la décima parte de su valor eso lo hizo Aznar y eso te lo digo yo que lo conozco porque yo estaba en CAMSA y CAMSA se vendió por la décima parte de su valor en segundo lugar se han sido entregadas a una serie de grupos de presión que lo que han hecho es subir brutalmente los precios a el público es decir se ha pasado de una situación de empresas públicas que tenían precios regulados con precios regulados a una serie de empresas privadas es decir una serie de monopolios porque eran monopolios en la mayor parte de los casos una serie de monopolios con precios regulados a unos monopolios privados con precios libres la golfería que ha habido ahí es que no hay por donde coger bueno el otro día lo hablamos lo hemos hablado en algunas ocasiones y supongo lo tenemos que seguir hablando el caso de la panda de golfos que se hicieron con el BBVA que se hicieron con telefónica que se hicieron con tal dicho en otras palabras tal y como está estructurada la casta política en este país después de la transición donde esto no es un estado de derecho como sabe cualquier persona que tenga una mediana cultura e información porque en la transición nos robaron la democracia a los españoles y nos impusieron una oligarquía de partidos sin separación de poderes donde hay toda una serie de poderes paralelos que son los que se hacen con el control de estas empresas hay que decir no esté Resol ahora mismo Resol está controlada por quién por los separatistas vascos y los separatistas catalanes así que mira mientras no se cambie radicalmente la situación política de este país todo lo que está en manos del Estado debe seguir en manos del Estado pero no porque sea mejor ni peor porque es lo menos malo lo mejor sería que pasaran a estar gestionadas como están gestionadas las empresas norteamericanas o como fueron gestionadas las empresas británicas cuando la señora Thatcher las privatizó pero esto esto ha sido un robo a España y a los españoles y hoy están destruyendo a este país cobrándonos la electricidad más cara de Europa el precio de los productos petrolíferos antes de impuestos más caros de Europa el precio del gas más caro de Europa etcétera etcétera si llegan a privatizar el canal de Isabel II nos hubieran cobrado a los madrileños el agua más cara de toda Europa cuando probablemente es una que pueda estar mediana o en la mediana baja o sea que quiero aclarar esto respecto a lo que son las han sido las privatizaciones en este país hechas primero por Aznar y luego por otra serie de personas yo la verdad don Roberto me sorprende que diga que por efecto de la privatización en España el precio de la electricidad o del combustible es caro precisamente por esa privatización yo hasta donde yo sé perdón no solo se la firma es que es radicalmente cierto perdón es que es radicalmente cierto lo que me sorprende es que usted lo dude yo lo que voy es que el 65% del precio de la electricidad son costes políticos pero eso está puesto así por determinados peajes que han añadido los políticos a la factura de la luz no las compañías eléctricas y en el caso de combustible el impuesto de hidrocarburos hasta donde yo sé no lo fija ningún cárter petrolero malvado privado que se hayan hecho con el control de las compañías petroleras no me escucha usted le he dicho los productos antes de impuestos escúcheme coño que de esto usted no sabe no no yo no sé de nada tiene usted toda la razón no me fastidie no me esté escondiendo usted ni el oligopolio eléctrico ni el oligopolio petrolero por Dios eso es un engaño y una estafa le estoy hablando productos petrolíferos antes de impuestos le estoy hablando electricidad antes de impuestos la más cara de Europa lo que me estáis contando si puedo hablar no hable de lo que no sabe por favor no hable de lo que no sabe yo no sé que no engañe sobre todo lo que no tolero es que se siga engañando por más tiempo a este pueblo mal informado no lo tolero no conmigo estoy convencido de que este caballero no pretende engañar a nadie no pero está mal informado no sabe el tema tranquilícese que le va a dar un infarto es que verdaderamente estoy alto no sé si se piensa que estamos en un bar le están robando a España a los españoles y alguien se lo tiene que decir muy alto pero vamos a ver don Roberto pero usted que está me llama mucho la atención que se calle vergonzantemente en mi opinión todos los costes políticos y todos los peajes políticos que soporta la electricidad o es que eso no es importante o es que eso no encarece o el impuesto de hidrocarburos me permite hablar por favor que no he terminado y luego le contesto se lo agradezco muy amable el impuesto de hidrocarburos eso está fijado por el Estado todos los gravámenes que soportan los combustibles están fijados por el Estado prácticamente el 47% de cada 100 céntimos de combustible 47 son impuestos si no tengo mal la cifra ¿verdad? y eso no lo pone ningún cárter privado malvado del mercado y de una oligarquía petrolera y eso es el grueso de lo que hay que ir ¿vale? porque el mercado está liberalizado en lo que es la estructura de competencia de compañías petroleras que operan en el mercado español hay diferentes compañías petroleras que todas ellas además usan la infraestructura de CLH para suministrar el combustible y luego para repartirlo y las principales petroleras que refinan crudo en España son Repsol y Cepsa no hay más son esas dos porque por una cuestión de costes operativos y de infraestructura industrial son las dos únicas compañías que han tenido capacidad de refino en España ¿vale? pero una vez que tenemos eso el grueso del coste del combustible son impuestos puestos por el Estado determinados por los políticos igual que las tarifas las subvenciones a las renovables salen del recibo de la luz puestos por las puso Zapatero que se pagó a los que invirtieron en renovables se puso una tasa en el recibo de la luz eso no es ningún clúster malvado de empresas privadas eso lo han hecho los políticos entonces no Roberto usted que es tan bemente porque no se encabrona usted con eso me encabrono mucho ya lo veo ya lo veo encabronémonos con calma señores no tiene usted y perdóname que haga esta no tiene usted ni puta idea pero ni puta idea se lo voy a explicar se lo voy a explicar España tiene los productos bueno en todo el mundo mundial no porque Estados Unidos es un poco diferente pero en Europa y en casi todo el mundo los impuestos son más del 50% del precio del combustible del precio del litro de gasolina no es un cuarenta y tantos es un cincuenta y algo pues mejor me lo pone bueno muy bien de acuerdo eso ocurre en España en Francia en Alemania en Italia en todos los demás sitios y sabe usted que pasa sabe usted que pasa que la el precio de los productos petrolíferos en España es el más caro de Europa bien por motivos políticos no de mercado segunda cuestión segunda cuestión y porque le digo que no tiene usted ni idea en España hay un oligopolio ¿sabe usted lo que es un oligopolio? porque es que eso lo he vivido es que eso lo denuncia en Bruselas es que eso lo he visto usted sabe que las compañías se ponen de acuerdo en la fijación de precios que Repsol y Cepsa y BP que no lo ha citado a usted se ponen de acuerdo en la formación de precios que por qué Repsol tiene refinerías porque se las vendió porque se las vendieron a un precio ridículo a la décima parte de su valor y estos tíos han formado un oligopolio se ponen de acuerdo en la formación de precios yo lo he denunciado ante Bruselas y le podría contar entonces usted me dice es que la electricidad es que la electricidad vale más cara porque tienen un montón de impuestos es que estos impuestos los tienen en los demás sitios solamente ha dicho usted una cosa que es verdadera que es verdadera que es el tema don César está usted de suerte usted de esto usted de esto ha demostrado con sus palabras y con sus argumentos que es un ignorante absoluto bueno no sabe del tema bien lo que le he dicho en lo que tiene razón lo que tiene razón es el tema de los renovables eso ha sido una estafa total y absoluta que la empezó el señor Aznar que pone en marcha un programa de renovables con unos precios que son fijos es decir porque este tío este tío es tan ignorante el señor Aznar porque lo hizo luego después lo agravó ahora quien llama ignorante a don César o a Aznar o a todos Aznar el señor Aznar en el último consejo de ministros antes había perdido ya las elecciones pero hubo un consejo de ministros después bien este último consejo de ministros antes de que entrara el indigente mental y guerra civilista señor Zapatero lo que hizo fue fijar unas primas es decir unas subvenciones a las renovables tanto a los aerogeneradores como a la solar unas primas disparatadas y no tuvo en cuenta y por eso le llamo ignorante porque hombre señor Aznar esto se le ocurre al caso La Manteca al caso La Manteca usted sabía y debía saber y tenía montones de asesores para ello que la tecnología cuando empieza tiene unos costes y después esos costes van bajando brutalmente por ejemplo la termosolar vale en España 450 euros por megavatio hora bien tiene unas subvenciones de 400 de 450 euros por megavatio hora bien en este momento eso ha caído en picado y la termosolar perdón la termosolar la energía fotovoltaica cuesta aproximadamente 35-40 euros por megavatio hora entonces ha habido una serie de tíos y ahora le explico si quiere que fue lo que hizo el indigente mental Rodríguez Zapatero que están recibiendo unas subvenciones que no se corresponden perdón que no se corresponden es que la energía eólica tiene unas subvenciones que ya no se dan en ninguna parte del mundo ¿por qué? porque cuando sale sale el decreto ley con estas subvenciones las subvenciones serán constantes en el tiempo y eso ha sido la ruina bueno la ruina de mucha gente pero sobre todo la ruina de los españoles entonces este es el gravísimo problema bien señor Bermejo quería apuntar algo si vamos a ver simplemente añadir a lo que dice Roberto los precios en Europa de la energía y del combustible son más caros que en España pero el margen comercial es decir lo que nos aplican aquí es mucho más alto los impuestos en Europa son más altos porque sencillamente si aplicaran en España los mismos ratios que impuestos en Europa es que no tendríamos cómo comprar la gasolina usted está dando la razón al señor Sint no, no, no al revés al contrario los impuestos si tuviéramos el nivel de impuestos que tiene en Europa ¿deberíamos tener más impuestos? ¿defiende usted? no, no, no defiendo le estoy explicando que del precio del litro si hoy vale el diésel el diésel bueno 1,29 1,30 que es el que uso yo lo que quiero decir es que ese mismo combustible en Francia está en 1,60 1,70 porque los impuestos allí son mucho más caros y el salario mínimo también y si tuviéramos aquí ese nivel de impuestos aclaro no podríamos comprarlo porque nuestro poder adquisitivo es menor pero el margen comercial del oligopolio que está señalando Roberto es muy alto y volviendo al tema del agua el agua es un bien básico tenemos un agua en Madrid probablemente si no es la mejor del mundo le falta poco y además tampoco tiene un precio desorbitado es decir estamos muy contentos en Madrid con el servicio del agua y ojalá nos dure mucho tiempo así que lo que funciona bien mejor ni tocarlo y si podemos quitar las zarpas por ahí de los especuladores y de los privatizadores que luego untan a los políticos por debajo de la mesa pues mucho mejor yo tengo aquí el desglose del coste de la electricidad por cada 100 euros de coste 17,35 es por el IVA 1,20 euros tasa municipal 4,15 euros impuesto a la generación de la energía eléctrica 1,80 de cada 100 euros el coste por cada 100 euros de luz por cada 100 euros de luz está tengo aquí el desglose de los 100 euros hay 17 que son de IVA claro el 100 es el bruto no neto masiva exacto claro es que evidentemente yo no tengo ni idea de nada pero luego resulta que mis datos por lo menos salgan las con obra a lo que IVA las primas las primas por el régimen especial de energía las primas que se paga por el régimen especial de energía 18 euros los déficits que acumula el sistema 7,70 euros el alquiler del equipo es decir todo esto en total hace un 55,42 que son costes entre costes regulados por los políticos y fiscalidad añadida a la energía el 55 de cada 100 euros y 44 de cada 100 son los costes propios de generar y distribuir la electricidad está leyendo una factura o que está leyendo estoy leyendo el desglose que es que no me escucha usted esa es la clave que es que usted no me escucha que es que usted no me escucha usted no le da la gana de escucharme es que lo que es que viene de cada 100 euros lo que le estoy diciendo lo que le estoy diciendo es que fuera de España más alto ¿entiende usted eso? el 21% de... pero entiende eso esto no ha generado ningún clúster malvado del capitalismo entiende perdón es un oligopolio y un este malvado como usted le llama es un oligopolio se ponen de acuerdo ha sido usted el que lo ha calificado no, 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 no yo lo califico no, perdona no lo califico lo afirmo desde aquí se ponen de acuerdo en la fijación de precios la soviética lo haría mejor entonces no solo eso pero bueno pero usted ¿qué está diciendo? usted es que no me escucha le estoy diciendo que el precio de la electricidad antes de impuestos ¿entiende usted precio de electricidad antes de impuestos o no entiende el español? ¿entiende usted lo que cuesta instalar una central térmica por ejemplo que el inversor tiene que recuperar la inversión? ¿cuesta una central térmica? a ver, dígame ¿cuánto cuesta producir electricidad en megavatios hora en una central de carbón? no, no dígamele usted primero claro que se lo digo ¿sabe usted? dígamele usted ¿cuánto cuesta? no, no, dígamele usted no, si usted no la sabe no, dígamele usted ¿cuánto cuesta? no, perdón ¿cuesta usted? no sé la cifra exacta porque no llego a ese nivel pero por lógica lo que sí sé es que cada central de producción de electricidad que está instalada en España hay unos plazos de recuperación de la inversión hace unos años incluso hubo que instalar en las térmicas por ejemplo hubo que instalar sistemas de depuración de humos de escape porque quemar carbón español quemaba azufre provocaba lluvia ácida y se tuvieron que instalar sistemas de desulfuración de humos no me cuente usted novelas de café no me cuente usted novelas no tiene usted ni idea yo lo que estoy diciendo a ver vamos a descalificarnos unos a otros con un poco de educación y vamos a dar paso a todos los de la mesa a ver a ver señor Trejo señor Trejo usted quería decir algo y ahora seguimos ahora seguimos y al final estáis hablando prácticamente lo mismo en un tono un poco faltón y sobre todo de cara a la audiencia que es la que realmente nos tiene que importar porque por una parte Roberto está diciendo no cuando la gran privatización en la época de Aznar obligada en parte de ella por la entrada en lo que era la comunidad económica europea y ahora Unión Europea no 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 si 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 déjeme de hablar pero perdón no diga usted no vamos a ver si usted está informando si usted está en un programa perdón si usted está en un programa que está informando a nuestros telespectadores no estoy informando estoy opinando tiene que saber la verdad estoy opinando la verdad es que España entra en la comunidad europea y las privatizaciones se hacen para entrar en el euro que usted no lo sabe está engañando a la gente pero si se lo estoy diciendo no señor usted está hablando de entrar en la Unión Europea y yo le estoy diciendo que no que fue para entrar en el euro y esa fue una decisión voluntaria no déjelo entere si usted no habla entere si usted no habla que no sabe lo que habla que eso fue 10 años después señores ¿saben qué señores? yo no estoy diciendo de la entrada de la Unión Europea me permite en un momento yo no sé ustedes qué opinan pero me da la impresión que ustedes no se están enterando de nada con tanto grito de tanta cosa con lo cual vamos a dejarlo nos vamos a ir a una pasta de publicidad y ahora volvemos porque tenemos muchas más cosas que abordar venga hasta ahora un saludo y no se están enterando Llegan ustedes a fin de mes, ¿tienen algún problema económico que les plantee dificultades? Si es así, en Anticipos Alcalá tenemos la solución a sus problemas. Con más de un millón de microcréditos concedidos hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En Anticipos Alcalá resolvemos sus preocupaciones de liquidez. Llame ya al teléfono gratuito 900 494 431 y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Sin esperas, sin papeleos y sin sorpresas. Llame ahora al 900 494 431 o entre en la página web www.prestamosalcalá.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Hay que atravesar el río, tierra, montaña, hasta ir con mi mamá, abrazarla y besarla. Entregarle al niño después de ocho meses es largo. Para ella es duro haber dejado a mi sobrino. Yán tiene un 30 días, 28 días caminando, pidiendo cola, pasando travesía, el frío que hace inmenso en la parte de Rumichaca, en la parte de la entrada de Pahor. Aquí estoy con la bendición de Dios. Y cuando de repente sale por ella, yo, ay, pero va que grito, yo, ay, mi príncipe, mi cosita preciosa, eres su mamá. Yo había días que no podía mandar el niño al colegio porque no tenía que darle desayuno. O sea, estoy con mi hijo, pero pasando necesidades los dos. Se ve que vienen cosas buenas para mí y para mis hijos. No compartas datos personales con gente que no conoces. Configura el perfil de tus redes sociales para hacerlo lo más privado posible. Como cada mañana, Juan coge su coche para ir al trabajo. Tiene que conducir por una carretera convencional. Es un tipo precavido y suele circular a 90, a pesar de que en la carretera pone otra cosa. Vaya, ¿y esta piedra? ¿De dónde ha salido? Bien, por los precavidos. Pero, ¿qué hubiese pasado si esta misma piedra hubiese estado aquí ayer que Juan tenía un poco de prisa? A 90 kilómetros hora necesitas 70 metros para detenerte. A 100 kilómetros hora, 84 metros. 14 metros de nada, que son una gran diferencia. Y con suelo mojado la distancia aumenta casi un 70%. Menos velocidad, más vidas en la carretera. Mejor, más despacio. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Si la España nación de naciones va a llegar. Visca Cataluña, llure y soberana. Quiere que yo soy el vendacario más peligroso para sus intereses. Independen en forma de repudio. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canarios. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima. Va a ser tremenda. ¡Hala! Con España Cuesta, todos los domingos de 10 a 12.